En un momento en Ventaneando Niurka Marcos le vire en contra de Juan Osorio Por haber afirmado que él la hizo figura Y no van a dar crédito a las explosivas declaraciones de la cubana A propósito del tema Postulan a Geraldine Bazán como protagonista de Perfume de Gardenia Para que le haga competencia a Irina Baeva en aventuras Y en Veracruz por resguardar a Ricky Martín Guarura se abalanzan en contra de nuestro reportero Y lo golpean El hijo de Matías Novoa viaja a España a conocer a su hermano Milo A pesar de que el actor está demandado por no darle pensión alimenticia Esto es Ventaneando ¡Comenzamos! Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando ¡Qué bueno que están con nosotros! Tenemos una nota muy impactante Juan Osorio Pon, por favor, el canal de Azteca en tu televisor Porque Niurka te responde Es que Juan ya declaró Un alto Sí, pues sí A ver, niñas, tira los brazos Así No mires para el piso Acá, arriba La encendida crítica que Niurka Marcos realizó en contra del desempeño de Irina Baeva Como protagonista de la nueva versión de Aventurera Generó que el productor Juan Osorio revirara afirmando que gracias a él La cubana es quien es ¿Quién fue el que le dio su oportunidad? No lo hubiera hecho porque fiel a su estilo Niurka le responde y le advierte que le siga porque se está poniendo la soga al cuello Juan se ha encargado durante todo esto Todos estos años De literalmente hacerle creer a la gente Que yo existo artísticamente gracias a él Y no Yo vengo de la Escuela Nacional Filsense Vengo de la Escuela Nacional de Arte Vengo de viajar por toda Europa Con los espectáculos del Tropicana Me estás regalando el privilegio De que yo le pueda contar a la gente Las mentiras Que tú has venido diciéndole al mundo Tú no haces A nadie A mí él me conoció en Chesita Me conoció en Milodo Me conoció en En Confianza El programa de televisión de mayor rating Que obviamente su producción Investigó Con los García Lavín Que además se enojaron muchísimo En la televisora de aquí de Yucatán Cuando el señor dijo Yo la hice Tú me diste a mí La oportunidad de entrar al mundo De las telenovelas Eso Juan Osorio Te lo he agradecido Toda la vida Y toda la vida he dicho Que eres un productor Súper estratega Y chifón Ahora Tú Juan ¿No crees que con tantos años Que tienes de vida Ya es hora de que humildemente Empieces a agradecerle A la gente Lo que hemos hecho por ti Pero tú ¿Cuándo vas a empezar a agradecer? Que gracias a mí Estás vivo Porque te he conocido Topado en las drogas Y te acompañé En tu recuperación ¿A cuándo me vas a agradecer Que recuperaste a tu familia? Porque cuando yo te conocí No veía ni a tus hijos Ni a tu madre Eso se te olvidó Se te olvidó Que yo Fui esta mujer en tu vida Que te unía Con tu familia ¿No las que te buscas Últimamente Que les va a des*** En la familia Y que siempre están Amarrando navajo Y te la pasas Haciéndole berrinche A tus hijos Por culpa de la tóxica De tu mujer Se tenía que decir Y se dijo Tú me buscaste Tú me encontraste Tú me sacaste a mí A mí De hacer televisión En Yucatán Para llevarme a hacer Tus telenovelas ¿Tú crees Que él no se benefició De eso? O sea ¿Crees que él no cobró Su 20%? Si me firmó Como su manager De todo lo que yo ganaba Cuando tú me llevabas Mi carrera Ganaste mucho más dinero Incluso Que el que te pagaba Televisa como productor Oh no bebé Otro pequeño detalle Juan Te di un hijo Un bello Y talentoso hijo Te di Tu segunda gema A la que también Lo firmaste Como su manager Y al que también Le cobras Su porcentaje Como debe de ser Imagínate todo Lo que me tienes Que agradecer Él dice que él me abrió La puerta de aventurera No es cierto Me las abrió Marta Susana Marta Susana Me llamó Me dijo Niurka Le acabo de decir A Carmelita Salinas Que como Itatí Va a terminar Su temporada Que te llame a ti Que eres tú Una bailarina De Tropicana Y deja de sentirte El rey miras Porque a ver ¿Qué pasó? No que nos hiciste A Liz Vega Que a mí Se te acabó El ingenio Para hacer A Liz Vega O sea ¿Dónde está Tu buen encanto Para ser gente? Soy congruente Papacito Que ya está muy viejo Para ser tan visceral Para ventaneando Monserrat Rosas Era obvio Qué precisión La de Niurka Ahí está la información Si no Tenía que ser Tiene toda la razón Mi Niurka La verdad Ahora hay que decir También de que Juan Osorio Es un gran productor No se le quita Pero todo lo que dice Niurka En relación a que La artista que era Niurka Tiene mucho desde antes Es cierto Pero eso fue petulante Juan Osorio Al decir Es que yo la hice Que no se les olvide Él ya conoce ¿Quién mejor conoce a Niurka Que Juan Osorio? Para que dice esas cosas Si sabe que ella Ahora te voy a decir algo Sabía que le iba a contestar Algo rompió La relación Porque se estaban llevando Muy bien Niurka Y Juan Osorio Con todo lo de Emilio Su hijo Sí Cuando viene la nueva Esposa de Juan Osorio Novia todavía O novia Viene la fricción Claro ahí viene la fricción Y ya vimos que No le cae muy bien La tóxica le dijo Niurka La tóxica Pero bueno Cambiemos de tema Porque me estoy Estoy informando Que según esto Postulan a Geraldine Me encanta Perfume de Gardenia Me encanta Porque sería como Un golpe de pum Precisamente a Juan Osorio Que es el productor De Aventurera Y tiene a Irina Baeva ¿Y quién va a ser Perfume de Gardenia? Pues quieren a Geraldine No Pero no está La chule No Todavía no se dice El nombre de la mujer Todavía están aventando Nombres y habían dicho Que podía ser Araceli Arámbula Pero ella lo hizo La primera vez Sí, la está haciendo Sí Geraldine sería genial Sí Porque además de que es buena actriz Y está guapísima Pues sería la competencia directa Pero no canta Con Baila Baeva Pero cantará y bailará Vamos, no sabemos Vamos con ella Ahora la competencia Está muy baja Rosalba Ortiz postula A su hija Geraldine Bazán Para que sea la próxima Protagonista de la obra Perfume de Gardenia ¿Será porque quiere Que su hija compita Directamente en teatro musical Con Irina Baeva Actual pareja De su ex yerno Gabriel Soto? ¿A quién le gustaría Ver a su hija en Perfume de Gardenia? Bueno, no En Perfume de Gardenia Porque Aventurera Ya está muy quemada ahorita Perfume de Gardenia Así voy Dice que le gustaría Ver a su hija en Perfume Pero estamos hablando Que es la competencia Aventurera Y pues empezaría más La competencia Entre su hija e Irina ¿Qué tal? Y eso les encanta A ustedes Que son tremendos Y reveló Cuando irá a ver a Irina En la obra Que produce Juan Osorio Mientras tanto Sugirió algunos prospectos Que podrían Ser sus suplentes Tres meses La voy a ir a ver Porque dice que Ella necesita tres meses Más de ensayos Para que esté mejor Mientras que le pongan Alternantes Hay muchas Violeta Exfel María León ¿Le gustaría ver a María? María León Que es una actriz Completa Cantante Bailarina ¿Pero qué opina De la estrategia publicitaria Que Gabriel Soto Y Cecilia Galeano Usaron para atraer Más público A su obra El precio de la fama Haciendo creer Que tienen un romance? Con imágenes de Rodolfo Ortiz Para ventaneando Roberto Hernández Y a todo esto Que dice Geraldine Bazán De la propuesta De su mamá Que no sabía Fíjate A pesar de que fue Su propia madre Rosalba Ortiz Quien la candidateó Como posible protagonista De la obra Perfume de Gardenia Para así Darle pelea A Irina Baeva Quien encabeza Aventurera Geraldine Bazán Adjudicó la ocurrencia A la prensa La actriz Habló a su llegada Al aeropuerto De la Ciudad de México Perdón chicos ¿A ti te gustaría? No Bueno La verdad es que O sea Ay chicos Cómo les encanta Hacer notas Por allá Por allá Bueno Pero yo no lo dije yo Yo también Los amo Los amo La verdad es que Creo que para proyectos así Hay que prepararse muchísimo Y la verdad es que yo Respeto muchísimo Y sobre todo Tienes talento Y además bailas Y sobre el ardiz publicitario Que Gabriel Soto Y Cecilia Galeano Armaron Haciendo creer Que sostenían un romance Solo para dar publicidad A su obra El precio de la fama Aunque se afirma Que eso podría detonar El fin de la relación De Gabriel con Irina Baeva Geraldine comentó Mi amor De verdad Yo no tengo Ningún tipo de Este de comentario Vale Muchísimas gracias De verdad Va a salir un comunicado De Irina Baeva Chicos Y aseguro que está bien de salud A pesar de que en redes sociales Dio a entender Que algo la quejaba Bien Estoy bien Desde lo conté un poco Pues como para Una reflexión Lo que sucedió Fue que Pues dentro de la casa Unos días en los que La presión arterial Se me subió Mucho Me lo controlaron Y al salir Este siguió Y entonces Bueno obviamente Claro que Nunca he tenido problemas De ese tipo Entonces me preocupé Me hice todo tipo de estudios Todo muy bien Afortunadamente No, no, no Todo muy bien Afortunadamente Con imágenes Con imágenes de Daniel y Sama Paraventaneando Alejandra Sánchez Me encanta Yo apoyo Me molesta mucho Nada más comentar brevemente Que se cambien el nombre Eso de que la chiquis Se quite el apellido O Dana Paola Se quite el Paola Me parece Que es una falta De personalidad tremenda Pues de todas maneras Siempre decimos la chiquis ¿No? Se le va a quedar Nunca se le va a quitar Sí, por eso Pero ya El Rivera Bien Pues sí Pero ya no quiere Pues sí Pero ese nombre artístico Pero igual Se clavan con cosas Que no Igual vamos a hablar de ella Sea chiquis o chiquis Rivera Pues sí Es lo mismo ¿Qué pasó? Oigan Ustedes sabían que En España hay Más de un cuarto de millón De mexicanos viviendo Sí 250 mil Pues resulta que ya ven Que Matías Novoa Junto con su esposa Michelle Renault Que fue a parir allá Yo no sé cómo la dejaron Subir al avión Si llevaba ya Estaba a punto Antes de los ocho meses Todavía te dejan Michelle Peyote Yo pensé que habían ido a vivir O que habían ido a parir Nada más Pues no No Se fueron a vivir A trabajar Sí Pues ahí Él ya ves que tiene un niño Con ¿Cómo se llama? Magan Con María José Magan Precioso Sí Bueno pues Milo No Axel se llama El que nació Se llama Milo Ah el que nació Ay bueno Ay Pedro Y piden la palabra Es que hay una imagen Ah eso Pero ve que belleza Pero es que aparte ¿Cómo le ponen a un niño Milo? Mira No hay su apellido En lugar de Panchito Ay no sé Pero se ve guapísimo Matías Novoa Con ese bebé cargado Mi muchacho es Vivarancho Porque siempre toma Milo Hola Yo me acuerdo de eso Mira mi Matías Ahí cargando al niño Entre la hojarasca A ver si no se le trepa Un cara de niño A lo mejor es el jardincito De su casa Ay no Han de estar en el parque De lo es Seguramente Seguramente No seguramente Lo sacaron a tomar el sol Los baños de sol No sabemos Si el niño nació Con las bilirubinas altas Puede ser Y la única forma De empezar a poner Todo en su lugar Es que tome Claro Cinco, diez minutitos No con el sol directo A través de una ventana Pero igual Sí Así son los focos Que les ponen a las carmitas Ándale Igualito Así estuvo Igualito Así estuvo Como seis horas Porque justo traía La bilirubina alta Baños de sol Yo conozco gente Que solo toma esos Tenemos Tenemos entrevista Con María José Magán La mamá Del primer hijo De Matías Novoa Que ya lo denunció Y lo demandó Porque no le da un quinto En eso tienes razón Y María José Que es bellísima Pero una pintadita Mire usted Pati Ay no Está A pesar de que Refrenda que Matías Novoa No ha cumplido cabalmente Con la manutención De su hijo Axel Desde 2017 María José Magán No obstaculiza La convivencia Del pequeño Con el actor Lo que es más Este lunes Acompañado por sus abuelos Paternos El niño viajó a Madrid Para conocer a su hermanito Milo El bebé que su padre Acaba de recibir Junto con su actual pareja Michelle Renaud Ay él está muy contento Muy feliz De que va a conocer A su hermanito Siempre quiso un hermanito Y bueno ahora está muy feliz De conocerlo Sí va de hecho Ahorita con sus abuelos Para allá Para Madrid Es decir que la relación Ha recibido o más bien Tu hijo no ha recibido Lo que le corresponde No, no, no recibió Desde el 2017 No recibió lo que correspondía De manutención Este, pero bueno Esos son acuerdos Que estoy en la espera De que realmente se haga Este, pues que realmente Haga La jueza que está a cargo Pues dictamine lo mejor Para Axel Independientemente de eso Pues yo lo que quiero Es que Axel Este feliz Y no privarlo Del derecho A estar con su papá Sobre si Matías Le ha dado alguna excusa Para no pagar La pensión De su hijo Axel La actriz comentó Él tendrá sus motivos Y yo los motivos Que tengo también Para demandar Y todo eso es retractivo Tengo entendido No, Majo Es decir que se va juntando Se va acumulando Exactamente Los suegros no han intervenido En ese sentido Para que te apoye Matías O que ellos den De su propio dinero No, ellos ¿Qué tienen que ver? Bueno, no me debe a mí Le debe a su hijo Pero no, no tiene nada que ver La relación de Yo, bueno, yo Por lo menos yo no mezclo Porque una cosa es él Otra cosa es mi hijo Y otra cosa son sus papás Y otra cosa son mis papás Con imágenes de Daniel Izama Paraventaneando Alejandra Sánchez Pues ahí está Es bellísima mi María José Pero no puedes ir así Pero ¿Cómo quieres que vaya A dejar a su hijo Al aeropuerto? Y se ve preciosa Aunque no trae una gota De maquillaje Una maquilladita A ver, ¿qué no te gustó? Boca, boquita tantito Algo Pero no faltó andoso Fue al aeropuerto A llevar a la escuela Pero es artista Es una figura pública Pero trae unos lentes De tamaño Como los de Maribel Guardia No se veía Maribel en tu vida Pues no, está bien No te tomes foto No te tomes foto Este fin de semana En toda la producción De Ventaneando Estuvimos muy preocupados Con la noticia De que la señora Verónica Castro Fue a dar al hospital El viernes Llevada de la mano Por su hijo Michelle Porque fue intervenida De un hombro Así que En este momento Nos estamos enlazando Con Verónica Vía telefónica Para saber ¿Cómo te encuentras? Verónica Bienvenida a Ventaneando Gracias Patita Muchas gracias Por preocuparse Por hablar Por teléfono Por estar pendientes Por todo ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Un dolor Que traía yo Medio raro En el hombro Pero a lo mejor Algún movimiento Que hice Y no me di cuenta Ajá Y bueno Dicen que el hombro Es medio pesado Sí Porque tiene muchos Ligamentos Y muchos huesitos Y muchas articulaciones Y entonces Es complicado Oye Mi vero Pues había que operar No tiene nada que ver Esto con aquel Jalón del elefante Que de repente Te lastimó tanto Sí Tiene que ver todo Con el jalón del elefante Tiene que ver todo Porque Tuvieron que hacer Primero Lo de las cervicales Para poderlas Este Digamos Tratar Y poder meter La camarita Para hacer La limpieza De todos los huesitos En el Manguito rotador Y en el Hombro Y todo eso O sea Todo tiene que ver Porque Pues obviamente Cuando te pasó Algo tan fuerte Tan grave Claro Pues que todo Tiene consecuencias Te descoloco Y a la edad Que no ayuda Nada Oye Berito Estuviste nada más Un día Internada Sí Nada más Un día En la mañana Fue la primera Operación La primera Intervención Digamos Que sí Las dos Fueron Anestesias Generales Sí Y este Y la segunda Ya por la tarde Y ya por la noche Salí Fue rápido Y qué sigue Vero Cuáles serán Los cuidados Y la terapia Que vas a hacer Pues el doctor me dice Que nada más Estarme cuidando Y estar Checando Que se me quiten La molestia Pero no se me ha quitado La verdad Sigo con dolor Bueno porque te acaban De operar Vero Claro Sí claro Pues bien Estás inflamada Todavía ¿Tienes ayuda Alguien que te esté Algún enfermero O enfermera Que te estén apoyando? Sí 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 me están apoyando Claro Está conmigo Fabiola Está conmigo Claro Y por supuesto Que Michelle Está muy al pendiente Sí Por supuesto Michelle viene Me da mis vueltas Cada vez que jueves Y ya sabes Ahora sí que está Pendiente Hasta donde se pueda Claro Oye Y Cristian 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 No sé ¿Dónde anda? ¿Cómo? ¿No sabes dónde anda? Ya acabó Yo sé que acabó La gira Con Yuri Sí Me estoy enterando Que no van a seguir Terminaron en Torreón Tengo entendido No pues ya hizo Mucho tiempo De Torreón Para acá Pero lo último Lo último que supe Cuando habló De Torreón Es que estaba Muy sentido Porque decía Que Yuri Decía que no era Su amigo Ah caray Ya ni modo Ya está Porque se estuvo Quedando en tu casa Justo cuando Estuvo ahora En el Auditorio Nacional Y demás ¿No? Sí Estuvo quedándose Pero mira Lo último que también supe Es que está viendo Lo de su disco En Miami Ajá Y espero Bueno pues espero Que esté ocupado En eso Claro Oye Berito ¿Tienes algún tratamiento Especial en este momento Por lo del hombro? Un tratamiento especial No pero si tengo Un montón de pastillas Que me dieron aquí Los doctores Ajá Tratando de mover Con unos ejercicios Lo más que se pueda El brazo El hombro Pero pues es complicado Es complicado el hombro Sí pues es que Sí Tremendo Oye mi Vero Vimos el programa En el Canal 11 En el Canal 11 Donde En Eugenia León Te vimos cantar Con Eugenia León Ay Eugenia Adorada La verdad Y el resumen De ver este programa Fue Que haces falta En la televisión mexicana En las noches Mi Vero Ay mi vida Tú porque me quieres No te adoro Pero Y todo México Pero todo México también Ay que lindo De ver Pues me encanta La verdad Este Ese tipo de música Y en la noche Y la platiquita Es muy sabrosa Sí Pero estarías dispuesta A regresar Vero Te queremos de regreso Me quieren de regreso Bueno pues este Ahora sí que Hasta donde alcances Hasta donde Segue la cosa Yo ahí estoy Lo tomamos como un sí ¿No? Me parece perfecto Claro Verito te agradezco Muchísimo Que hayas tomado La llamada De ventaneando Al contrario Al contrario Ay que te están recuperando Al contrario Patita Porque siempre Están pendientes Siempre se preocupan Y siempre son atentos Y con tanto cariño Que la verdad Lo menos que puede pasar Es que yo se los devuelva Con todo mi amor Gracias Es un amor Te queremos Verito Muchas gracias Es único también Que ha rezado Mucha gente que ha rezado Y me ha mandado Sus oraciones Gracias por todo Los amo Dios los bendiga a todos Igual a ti Igual a ti Igual a ti Descanse en paz En corto No te pierdas El gran estreno De la academia El domingo 21 de julio A las 8 de la noche Por Azteca 1 En corto Suri Cruz Hija de Katie Holmes Y Tom Cruise Ha decidido quitarse El apellido paterno No le digo Otra Se llamará solo Suri Noel ¿Reniegan de lo que Las puso ahí? Se cree que tal decisión Se debe a que la relación Con el actor Es nula En corto Mia Rubin Y su novio El torero Taricotón Disfrutan de unas Románticas vacaciones Por Europa Y han compartido Imágenes de su visita A París y Grecia En corto Se dice que Bad Bunny Desembolsó entre 250 y 500 mil dólares Para impresionar A su novia Kendall Jenner Con una cita Privada En el museo Del Louvre En París Eso sí que es Invertir a la relación La verdad Aquí uno apenas Va a las trajineras Y bueno Ah Qué asunto Este Lo de Veracruz Daniel Ningún chile Les embona ¿Por qué? Para variar Porque se presentó Ricky Martín Sí En Veracruz En Veracruz Primero que nada La agresión A nuestro compañero Que es terrible Y al público Al público Pero también criticaron A Ricky Martín De que estaba gordo Ya quisieran Hazme el favor Bueno mira La gente tiene que hablar De algo Y al final ¿Por qué tiene? Porque la gente así es Daniel Pues que va Que nos tunden A nosotros Si no tenemos Aquí el asunto Que tenemos que ver Es eso La agresión De los guardaespaldas De Ricky Martín Bueno Quiero decirte Que era tal El gentío Que nuestro reportero Se dio cuenta Que lo golpearon Cuando empezó A sangrar A sangrar Ya en su casa Ya en su casa No sabía de donde Le salía la sangre Bueno Golpearon hasta mujeres Sí No y aparte Una Con un cañón De agua Una pipa de agua Aventaban agua Para que la gente No se acercara Terrible Horrible Es una Verrida Que va cambiando Tu vida Una gotita Ricky Martín Se presentó Como parte Del carnaval De Veracruz Sin embargo Dicho espectáculo Se vio opacado Por la desorganización Y violencia De los organizadores Y equipo de seguridad Pues si bien El cantante Deleitó A miles de asistentes Otros tantos Se quedaron Con las ganas De entrar A la macroplaza Del malecón Debido a que Una pipa Impidió su acceso Mediante un potente Chorro de agua Por otra parte Cuando el equipo De ventaneando Intentó abordar Al boricua A su salida Del lugar La seguridad Quiso impedirlo A toda costa Al grado De empujar A un nutrido Grupo de fans Que esperaban Un saludo Del cantante Y de golpear A nuestro reportero En el rostro Causándole Una aparatosa herida Cabe señalar Que el equipo Que el equipo De primeros auxilios Por un grupo Por un grupo De bailarines Y pantallas gigantes Interpretó Sus más grandes éxitos Y pese a que En redes sociales Lo criticaron Por presuntamente Haber subido De peso Ricky dejó claro Que se encuentra En buena forma Con imágenes De Joaquín Bravo Y David Mendizábal Para Ventaneando Daniel Aguilar No ven a más Mire Esa agresión Con el agua Me parece Eso es por parte Del gobierno De Veracruz Oye Como animal Es muy violento Es que luego llega Mucha gente sin bañar Y yo creo que No, no Daniel Eso no se hace Eso no se hace No se vale Ni una cosa Para la gente Ni para nosotros Como prensa A ver Los guardaespaldas Que son los que Resguardan De alguna forma Los artistas Que se presentan Son del gobierno Del gobierno De los organizadores De los organizadores Que tienen que Tienen que cambiar Absolutamente De por si Veracruz no está Como para andar Gastando lo que debe Estar gastando En un festival Como este De la ruina El estado Pero mira Aquí está la agresión A nuestro compañero Daniel Aguilar Mi tocayo Que barbaridad Velo nomás Pero le salía No se ve ni De donde le salía De la nariz Porque fue aquí Es que la adrenalina De la chamba Y todo Ni cuenta Te das Claro Él estaba Haciendo su trabajo Queriendo tener Unas palabras De Ricky Martin La gente Quería un autógrafo Del cantante Y a ver Y todo eso Es entendible A ver Si el gobierno Ya sabía Que esto iba a suceder Que iban a tener Un artista De la talla De Ricky Martin Pues te previenes Con buena seguridad Para que la gente No se acerque A ese punto Pero son guarros De acuerdo Son guarros Hablando de talla Fíjate que La gente ahora Criticando Como bien les decía A Ricky Martin Que si está subido ¿Qué opina usted Público querido? Ay no, ni al caso Alguien con la disciplina De Ricky Martin Con el talento De Ricky Martin Además el tiempo No pasa en balde Y si subió Pero velo Pero que Ay por Dios Fíjense nada más En el talento En la izquierda Es como estaba Y en la derecha Es como está ahora Pero y que si subió Pero la gente crece La gente embarnese El tiempo pasa El tiempo pasa Oye por Dios ¿Qué edad tendrá Ricky ya? Ricky tiene 53 años Y eso no tiene que ver Con la cantidad De espectáculo Que da O sea tú lo vas a ver Por el artista Y siempre se entrega Ricky Martin Y es espectacular Y se sigue moviendo Perfecto Así es que Cambiemos de tema Y seguimos Con mucha agresión Con Aurea Zapata En contra del marido Ya ves que dice Ex marido Ex marido Que él la golpeó Y demás Pero veamos la nota Porque es impactante Además de la denuncia Por abuso sexual En perjuicio De sus dos hijas De 9 y 8 años Aurea Zapata Acusa a Patricio Cabezut De violencia familiar Pues asegura Que en más de una ocasión Llegó a violentarlas Y agredirlas A las tres Tal como se sugiere En un video Que ella misma publicó Hace unos días Métete al cuarto Métete al cuarto Estás cucaminando Métete al cuarto 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 Y tú Es la última vez Que oigo que Pátima se queda Porque te voy a poner Cinturonazo ¿Por qué me atreví a hacerlo? Porque estoy Ya cansada De tantos abusos De mentiras Que hablen de mí Y que no le creen Al testimonio de mis hijas Yo creo que nada Podrá Desestimar Este video Desenmascaré Al Patricio Conductor Que todos conocen Como el hombre Que maltrataba a sus hijas Amenazaba con un cinto Y llegó a pegarle A la chiquita A mí me pegó En el brazo Y las pruebas Están en fiscalía Él No sé qué le pasó En la cabeza Que compró Grabadoras de reportero Abajo del baño En la sala En la cocina En mi cama Todo esto es parte De mi denuncia De violencia Al llegar a fiscalía A hacer una investigación Ahí encontró Todas las cámaras Pero yo ya sabía Que él me grababa ¿Por qué crees Que yo también lo grababa? Los golpes Los gritos Porque yo tenía miedo Que me hiciera algo Y yo no quería hacer Una estadística De feminicidio Yo dije Si algo me pasa Que mis hijas Sepan quién fue el culpable A mí lo que me sorprende Que todo ese grupo De amigos Que lo apoyó Sabían cómo me trataba Hay uno Que voy a mencionar Emir Pavón Amigo de los dos Le decía Compadre No le hables así Ella me conoció así Yo soy norteño Así la voy a tratar Si no le gusta La puerta está muy grande Todos Todos Sabían cómo me trataba Áurea asegura Que Patricio Siga violentando Económicamente A sus hijas Al darles una bajísima Manutención Lo mismo que a ella Al desacreditarla Públicamente Mis hijas y yo Hemos sufrido bullying Le hemos pasado súper mal Porque la gente me dice ¿Por qué no permites A Patricio Cabezut Que vea a sus hijas? ¿Saben por qué? Porque él es un violentador Pero engaña a la gente Diciendo Llorando Que quiere ver a sus hijas Cuando esto Pues no No ha sido Verídico Porque pues Todos saben Que no da una pensión Es increíble Que el juzgado 26 El juez Después de tres años No le dé una pensión Específica a mis hijas Nos da 44 pesos diarios Y 2.700 En suma Al mes Por las dos El señor dejó de pagar El colegio particular Y entonces las tuve que cambiar De colegio ¿Ustedes por qué se preguntan ¿Por qué Patricio Cabezut Quería ver a mis hijas? Pues para tenerlas controladas Aurea también aprovechó Nuestras cámaras Para aclarar el audio Que Patricio filtró A los medios En donde ella le dice Que tras separarse No sabe por qué razón Lo demandará Pero que de todos modos Lo hará Yo tengo el video completo Era porque nos estábamos Poniendo de acuerdo Porque ya la vida Entre él y yo Se había acabado Como pareja Entonces Ahí ese audio Es más que evidente Que yo no tenía maldad Para denunciarlo Pues ya me dirán Mis abogados En una última entrega Aurea ventila Otras mentiras Y jugarretas Que dice haberle descubierto A Patricio Mencionó que Patricio Cabezut Dejó abandonado A un niño Hace 30 años Con imágenes De Armando Herrera Para Ventaneando Ricardo Manjarres Híjole Qué caso Qué terrible Y fíjate que Precisamente hace unos días Tuvimos entrevista Con Patricio Cabezut Y con su abogado Porque pues ellos Están tratando De desarticular Esta denuncia Por abuso Que interpone Precisamente Aurea Zapata Por sus hijas Y aquí tenemos Las declaraciones Patricio Cabezut Patricio Cabezut Intenta desarticular La denuncia De abuso sexual En perjuicio De sus dos menores Hijas Que presentó En su contra Su ex Aurea Zapata Para ello Solicitó una audiencia Con el fin De que el juez Del caso Ordenara El Ministerio Público Revisa a conciencia Las pruebas Que son la base De dicha acusación Se trata de dos videos Que según dice Fueron editados Y descontextualizados Esos videos Están mal interpretados Están interpretados A criterio De la Fiscalía Entonces cuando yo Le pido a la Fiscalía Oye Fiscalía Pídele al Policía De Investigación Que inspeccione Adecuadamente Con estos puntos Los videos Que estás presentando Tú para tratar De llevar a cabo Esta acusación En contra de Patricio El Ministerio Público Nos niega esa petición El juez de control Le dijo al MP El Ministerio Público No te puedes negar A estos actos De investigación Hazlo como te lo está Pidiendo la defensa Agrega ese informe Pídele al policía Que establezca estos puntos Y continúen Con la investigación Pero ¿Qué es lo que se ve En estos videos? Lo que se ve ahí No tiene Absolutamente Nada N-A-D-A Nada que ver Con la delicadísima Y abominable Acusación De la que estoy Siendo objeto Son 11 segundos 7 segundos De una actividad Cotidiana De lo más normal Un video que además Data de hace 4 años Del 2020 Uf Uf Pero bueno Vámonos a un tema Mucho más agradable Recientemente estuve En Barcelona Para la presentación Que hizo Exitosísima El grupo de Maná Ahí conocí A la mamá De Alex Y esta es parte De la entrevista En relación A esto que hice Con Maná Interesante Conocí a tu mamá En el Ahora Aquí en Barcelona Y me comentó Que desde chiquito Tu interés Era única Y exclusivamente Ser profesional En la batería Así es Toda mi vida Soñé con esto Y mira Se logró Y que a los 14 años Leíste un mensaje En el No sé En una revista O un periódico Donde buscaban Un baterista Correcto Mira Cuando yo me mudé De Miami A México Yo venía con una batería La aduana Detuvo mi batería Y entonces Tuvo que regresar A Miami A la casa De mis abuelos Mi mamá Me andaba buscando Una batería Y justo en el periódico Vio un anuncio Que decía Grupo reconocido Busca baterista Entre 15 y 21 años Con más de 9 años De experiencia Yo andaba buscando banda Ese anuncio Lo puse yo Fer puso ese anuncio Y es más Andamos buscando ese anuncio Porque creo que fue En el extenso Cuando salió Entonces mi mamá Sabía que yo tenía ganas De estar con una banda Y dijo Pensaba que esa banda Era de la Ciudad de México Nunca pensó Porque dice Si esta banda es profesional Alex se me va a ir Y dicho hecho Entonces cuando yo llamo Yo ya había oído De Sombrero Verde Sí Fui y audicioné Y terminé viviendo En casa de Fer Con su familia Ahí en Guadalajara Y si a los 14 años 15 años 15 Tú también me pusiste reglas Tú tienes que ensayar De tal hora A tal hora Porque mi mamá Duerme la siesta Que si voy a cocinar Tienes que lavar los trastes Que tienes que ensayar De tal hora O sea Muy disciplinado Fer No, pero aparte tareotas Le ponía unas tareotas Le ponía unas tareotas Tienes que sacar Estos tres discos El de Rush El de Ta, 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 ta Igualitos O sea Tu mamá fue la gran impulsora Bueno Mi mamá La verdad Ayudó mucho Porque le gustaba mucho La música Y lo que hacíamos Yo era su único hijo De hombres Sí Entonces pues era el chico Era el consentido De alguna manera Pues sí Pues sí Pero entonces ya tuve De repente tengo un hermanito Y de repente ya A las 16, 17 Se iba ahí De party De fiesta Y no llegaba Y decía Este güey Ya está tomando A ver qué onda Ya sabes Y yo Dios mío Si yo nunca había tenido Que cuidar a un hermano Y mi mamá decía A ver Y Alex ¿Dónde está? Búscalo Y yo pues no sé Dónde se metió Yo siempre fui un chavo Muy responsable Nunca Nunca Oye no bueno más o menos Porque acuérdate que Yo luego te sacaba a ti ¿Verdad? ¿Te acuerdas? No no Todo bien Pero si algún día Algún día tú me levantaste A mí y yo a ti Nos hemos levantado Mutuamente Y ahora después De esta enorme gira Que hacen por Europa Regresan a México A casa A una gira Muy interesante Cerramos la gira De México Lindo y querido Después de casi dos años Con esta gira Por todas partes del mundo Volvemos al Auditorio Nacional 10 11 y 13 de octubre Ajá Los boletos salen a la venta Este 19 de junio A las 11 de la mañana Muchísimas gracias Muchas gracias Que sigan los éxitos Igualmente Pati Muchas gracias Ahí te esperamos En el Auditorio Donde quieras Así será Ahí estaremos Gracias Gracias Pati Pues hemos llegado Al final del programa El día de hoy Hasta mañana Este programa de televisión Se llama Ventaneando Y que el que no cae Resbala Ventaneando Es Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear